¡Oh, qué bueno! Vale. Y la nariz ya, la mía, ya me mola. Vale. Perfecto. Venga. Muy bien. Más o menos... Ahí sí. Verte no lleva sombrero normalmente. Bueno, pero hoy sí. Hoy sí. Hoy sí porque ha venido a sus padres. Y las cejas normales. Vale, cejas normales. Ahí está. Cejas normales. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Bueno, voy a comentar un reportaje espléndido que le han hecho en la revista... ¡Hola! ¡Hola! Que lleva admiraciones, ¿eh? La revista. A Julia Iglesias le han hecho un reportaje en el Ola. Han dicho, mira, como no lo habíamos hecho nunca. Y le han hecho un reportaje a él y a su familia. A una parte de su familia. Porque si la ponen toda, no hay revista en España que entre, ¿sabes? Toda la revista en corazón hay que juntarla y todavía se quedan fuera los hijos que el juez le ha dicho que tiene. Entonces, el reportaje se limita a Miranda y a los cinco hijos que tienen en común. ¿Cinco hijos? Sí, vamos a ponernos unas gafas de sol, por favor. Ah, vale. Vamos a protegernos. En casa, si tienen gafas de sol, póngaselas, porque la imagen que vamos a ver contiene índices de belleza muy altos. ¡No encuentro nada aquí detrás! Hay mil... ¡Hasta aquí! Delante de tuyo, vale. Bueno, es... No, de verdad, es que tendrían que ver la leonera que tengo aquí atrás, ¿eh? Vale. Bueno. ¡Jargen! Sí, parece... ¡Jargen! No, no, por favor, por favor. Vale. Vamos a ver la imagen de belleza extrema. Adelante, amigos. Belleza extrema pura. Y diente, observen. ¡Oh! Vean. ¡Dios mío, es el cielo! Fíjense... ¡Oh! ¡Es el cielo de Filadelfia! Sí. Fíjense en el propio Julio. Él no se lo puede ni creer. Está... Se ríe nervioso. Hace... ¡Qué guapos somos! No puedo dejar de reírme. ¡Qué guapos somos! ¡Hueva! 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 ¿Qué dices, hueva? Eso que hace, es que hace... ¡Hueva! 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 ¡Qué guapo! ¡Hueva! ¡No dice hueva! ¡Hueva! 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 Dice... ¡Hueva! 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 ¡Qué guapos somos, hueva! Bueno, ¿podemos quitar ya el brillo Julio Iglesias? ¡Hueva! ¡Hueva! Vamos a ver la foto original otra vez. Miranda está como enterrada por su familia. Fíjate, está como... Está como tú. Está como tú. Iban todos de blanco, justo al contrario que si fuera una foto de la familia de Zapatero. Y entonces dicen... ¡Hueva! 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 Sí, hueva, sí. Dicen que todos los hijos de Julio firman un contrato al nacer. No saben escribir ni nada, pero firman ya. Para no superar el nivel de moreno en piel de su padre. Es que es muy fuerte. Pero vamos al detalle clave. Vean que la señal... Vamos a ver la foto. La señal para dejar de tener hijos que se pusieron Julio y Miranda fue cuando le saliera uno moreno. Sí. Y salió. Esto, en situaciones de belleza extrema, cuando sale un hijo moreno es que la calidad del esperma ha bajado. Ya. Y es el momento de parar. Es como cuando se gasta un rotulador. Ya. Entonces, claro, ya que te ha salido el crío, pues no lo va a tirar al barranco. Habrá que quererlo, ¿no? Bueno, hay que quererlo, hay que quererlo. Ni le vas a hacer mechas, que es peor. Pero imagínate un niño de tres años como Guti. Es terrible. Sin embargo, ese niño... Ese niño se nota que en casa no lo quieren. ¿Qué dices, hombre? Se nota en detalle en el reportaje. Es muy cariñoso Julio y le dices hueva, ¿eh? Hueva, hueva. Pero no lo quieren. Mira, mira una foto. Este niño no ha jugado nunca en la playa. Ni en el parque. Que le han cogido el típico recipiente... ¿Sabes ese recipiente de cristal con conchas de centro de mesa en la residencia de verano? Sí. Le han dado una pala y han dicho, ala, moreno, juega, hueva. Ya. Pero no termina aquí la cosa porque a este niño, moreno, pero adorable, lo hacen ir descalzo todo el día. Hasta que ha pillado hongos. ¡Oh! O algo, eso es hongos o algo peor, líquenes, no sé, algo terrible. Eso es arenita de la playa. Ni unas míseras chancletas la han puesto el chaval, como es moreno. Ya. Pero no terminan aquí las muestras de falta de cariño, vean. Mira, vamos a ver en detalle este polo. Este polo... Este polo, ¿qué marca es este polo? Julio Iglesias, con lo rico que es, utiliza la táctica rastrera de comprar zapatillas Mike. O pantalones nobis para engañar a su hijo. Y el pobre crío, ¿no era un cocodrilo, papá? Y él, no, era un perro. ¿Seguro? Pero, papá, pero no, que sí que era un perro. Pero como, pero era un cocodrilo. Que va, que siempre ha sido un perro. Además, si en una pelea el perro gana el cocodrilo. Pero el cocodrilo tiene más dientes. ¡Anda, quédate ya, moreno, hueva! ¡Anda, quédate ya!